Iniciamos Buena Salud, bienvenidos a todos los televidentes que ya sintonizan la señal de Saracay Televisión y también a quienes nos siguen en las redes sociales, también se pueden ir conectando, estamos arroba Buena Salud, ese en Instagram, y Saracay Televisión Canal 5 en Facebook, pueden escribir si desean alguna duda o alguna consulta al número de WhatsApp, al 0988-300-121. Vestimos gracias a Camisería Inglesa, que ellos están como grandes distribuidores aquí en Santo Domingo, ubicados en Avenida Río Lili, diagonal al Hospital del IES y su teléfono es el 099-083-6326 y lo encuentran en redes sociales Instagram, Camisería Inglesa SD y Facebook, Camisería Inglesa Santo Domingo. Moda y estilo con ellos y el mejor calzado lo tiene Payless. Payless están en la Avenida 29 de Mayo, Ipican y en el Paseo Shopping. Calzados para damas, caballeros y niños para todas las edades y para todos los gustos, así que vayan y acudan a estas tiendas para que vistan con el mejor estilo, gracias a estas grandes marcas. En nuestro programa nos visita la doctora Melisa Jara, ella es médico estético, viene de la clínica central y su consultorio se llama Armonic, y el tema que vamos a tratar en esta mañana es Skin Booster, ¿cómo o cuáles son sus beneficios? Bienvenida doctora, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenos días con todos, por mí encantada de poder compartir un poquito de lo que es medicina estética en buena salud. Así es, y sobre todo siempre de esta industria que nos marca a todos, de alguna manera a todos nos involucra, jóvenes y adultos. ¿Qué es Skin Booster? Porque primero vamos a saber qué es esto para saber qué tratamiento es el que nos viene a hablar en este momento. Bueno, el Skin Booster es una hidratación profunda cutánea, pero quiero comenzar a hablarles un poquito del envejecimiento. Con el paso de los años que se produce es una degradación de los fibroblastos, entonces estos ya no se dividen y no comienzan a producir colágeno y elastina. Con esto, ¿qué pasa? Que la piel tiende a caer y existe la flacidez. Además, se forman finas arrugas y con esto vamos a ver los signos prematuros a partir de los 30 años del envejecimiento. Aquí es cuando actúa el Skin Booster. El Skin Booster es una hidratación profunda de la piel mediante ácido hialurónico. Este ácido hialurónico se inyecta directamente en la dermis. Entonces, esto provoca que el ácido hialurónico absorba agua. Esto genera que se rellenen las finas arrugas, que le dé un brillo, una luminosidad a las pieles que están apagadas, como el asma, que son manchitas o que están opacas y ya maduras. En este caso, al hablar de Skin Booster, mencionas que es una hidratación profunda. Y efectivamente, hay pieles que se encuentran completamente resecas o que no han sido tratadas. A veces yo creo que tal vez el mucho trabajo o de pronto, por ejemplo, tal vez puede ser que las mujeres que usan mucho maquillaje o las personas que están muy expuestas al sol, tienen una piel no tan hidratada o no tan bien cuidada. ¿Cuál es la función, aparte de las líneas de expresión que pueden ir eliminando poco a poco a partir de la edad de los 30, que es donde más se empiezan a presentar? ¿Qué beneficio nos puede dar este tratamiento? Bueno, hablando un poquito sobre el trabajo, las personas que están expuestas al sol, pues son las que tienen envejecimiento prematuro. También tenemos otros factores, como son las personas que fuman, consumen alcohol, que tienen una mala alimentación. Entonces, estas van a ser, como tú nos indicabas, las personas que tengan un envejecimiento prematuro. Ahora, el Skin Booster lo que va a hacer es complementar otros tratamientos. ¿Qué quiere decir? Que las personas se pueden realizar botox. Por ejemplo, en tercio superior, lo que es frente, entre cejo y patas de gallo. Vas a ver que a los 15 días tienes un resultado espectacular, pero sobre todo se van a quedar unos pequeños surcos en la piel que estos no van a ser corregidos con el botox. A esto vamos a aplicar el Skin Booster, que nos va a actuar como un relleno, ¿sí? Un relleno y una hidratación de la piel. Este Skin Booster, entonces, podemos decir que es completamente diferente al uso del botox. Aquí hablamos, la semana pasada creo que hablamos un poco sobre este tema. Entonces, una persona que se haya colocado toxina botulínica en cualquiera de las marcas, puede también acudir a este tratamiento independientemente que ya se haya colocado botox. Sí, exacto. Te puedes colocar botox, a los 15 días se te hace una revisión, se corrigen ciertas, por ejemplo, asimetrías o ciertos grados de contracción de los músculos que ameritan más relajación y una semana posterior te puedes realizar un Skin Booster que ya sería complementario al botox, una hidratación profunda de la piel y una corrección de las líneas de expresión. Esta corrección, como decías, a veces uno se coloca así, el botox, y efectivamente quedan esas marquitas todavía que no las corrige el botox como tal, porque ya están muy marcadas. Yo coloco este Skin Booster y estas empiezan a borrarse. ¿Cuál es el periodo del tratamiento? ¿Cuánto dura este tratamiento? Al momento de que una persona se lo coloca, ¿esto se reabsorbe o ya no se reabsorbe? ¿Cómo es? Bueno, el tratamiento consiste en la aplicación tópica de un anestésico para que el paciente tenga menos dolor. Entonces, primero se coloca una crema anestésica, posterior se realizan las infiltraciones con el ácido hialurónico y tú vas a ver los resultados a la semana. Eso sí, como el ácido hialurónico es una molécula que absorbe agua, tienes que hidratarte en bastante cantidad. Los resultados vemos a la semana y persisten hasta un año. O sea, esto independientemente de qué piel tú tengas, porque pueden haber pieles mixtas que son un poquito más hidratadas, la piel mixta un poquito más hidratada que la piel seca, en este caso. Tal vez por el tipo de piel es lo que dura el producto o eso varía. Bueno, varía, depende del tipo de piel. Según si es una piel joven, con una sesión de Skin Booster tú vas a ver excelentes resultados. Pero si ya es una piel reseca, una piel madura de una persona ya de unos 55 años, por ejemplo, necesita realizarse tres sesiones y posterior al año necesita realizarse un refuerzo. Esto cuando ya se realizan estas sesiones, digamos que se lo realizaron dentro del periodo de la edad adecuada, esto solamente es para marcar ciertas líneas de expresión o qué partes del rostro puede una persona armonizar o mejorarla. Bueno, en este caso, este ácido hialurónico es no reticulado, que quiere decir que es de hidratación, no es de relleno. Para armonizar el rostro usamos un ácido hialurónico reticulado, que ese sí nos proyecta, nos da volumen. ¿Ya? Se lo puede usar en el rostro, en las finas arrugas, se lo puede usar en cuello, en escote y en manos, para corregir todo lo que son arrugas y rehidratar. Muy bien. Al regresar a la pausa, seguimos hablando de este Skin Booster, de los beneficios que tiene. Y si ustedes tienen preguntas, pues escríbanos al número de WhatsApp, al 0988 300 121. Regresamos en breve, no le cambie, vamos a una pausa. Y seguimos hablando de Skin Booster, cuáles son sus beneficios, con la doctora Melisa Jara. Melisa, parte de lo que quería preguntar, y que tal vez el público también se lo hace, es que este tratamiento, ¿cómo es la colocación de este producto? Porque todas las personas a veces, hasta para irse a hacer un examen de sangre, tienen pánico a las agujas o pánico escénico. Hablaste de que lo usas un poco con un anestésico y todo. Entonces, ¿cómo es la colocación de esto para que los que ven el programa o quieren de pronto acudir a un tratamiento como esto, vayan sin miedo a hacerse? Claro. Bueno, el Skin Booster, como les mencionaba, es ácido hialurónico, no reticulado, que quiere decir que es para hidratación. Bien, viene el producto en una jeringuilla. Esta jeringuilla es para una sola sección, por ejemplo, puede ser rostro, puede ser cuello, puede ser escote o manos. Se lo aplica en microinyecciones, lo que quiere decir que tú vas a hacer, más o menos, dividir en una cuadrícula y en cada cuadrito vas a ir ubicando. Se puede hacer pequeñas pápulas en el rostro, abarcando mejillas, frente, mentón, o se puede realizar en retroinyección, que quiere decir que se inserta la agujita. Es una aguja muy pequeña, es indoloro, como está el paciente con anestésico, y se realiza en retroinyección. Se va dejando pequeñas cantidades de producto lineales. Esto mejora muchísimo, sobre todo, las líneas horizontales en la frente, en los varones. Esta forma de colocación, bueno, más o menos, quiero entender. Es como cuando una persona se realiza también, se coloca, por ejemplo, el plasmarico en plaquetas, que también hacen para hidratar, porque el plasmarico es para hidratación de la piel, ¿no? Entonces, ustedes pueden ir como que haciendo pequeños rellenos donde está la arruga más pronunciada, y eso va a hidratarla. En este caso, esta va a ir haciendo que vaya mejorando. No es una aplicación completamente de relleno, ¿no es cierto? Exacto. Tendríamos la misma aplicación, el mismo trazado, que se puede hacer con el plasmarico en plaquetas, que es en pápulas o en retroinyección. Difiere el producto, porque el plasmarico en plaquetas es autólogo, se saca, se extrae de la propia sangre. En cambio, el ácido hialurónico es sintetizado en un laboratorio por ingeniería, bioingeniería. Entonces, esa es la diferencia. De ahí, la técnica es la misma y los dos sirven para hidratar. ¿Hay alguna contraindicación que las personas no se puedan realizar de pronto este tipo de procedimiento? Sí, generalmente en medicina estética no se pueden realizar procedimientos las mujeres que están embarazadas en periodo de lactancia o personas que tengan una infección activa en el sitio. Por ejemplo, que tengan una infección en el cachete, en las manos, en el cuello. Está contraindicado totalmente que se realicen estos procedimientos. Los cuidados, porque en toxina botulínica hay ciertos cuidados que a veces dicen, no, tienes que mantenerte como que el rostro firme, que no puedes acostarte de un lado o del otro. En esto también hay que tener algún tipo de cuidado una vez que se lo coloca, cuántas horas hay que esperar, se puede reintegrar a las actividades cotidianas. Bueno, este tratamiento es ambulatorio, que quiere decir que te puedes reintegrar inmediatamente a tus actividades. Lo que sí es el uso de bloqueador solar, importantísimo, debido a que hay muchas infiltraciones, entonces puedes manchar la piel. El uso de bloqueador solar, hidratación, importantísimo durante toda una semana para que este ácido hialurónico capte las moléculas de agua. De ahí, contra los movimientos, masajes, no hay ninguna contraindicación, debido a que el producto tiene que expandirse. Es como una gelatina que entra entre las células y se expande y te hidrata y te da volumen. O sea, puedo hacer mis actividades, como ya lo comentaste, y sin embargo no va a haber contraindicado. Efecto rebote en todo caso, porque obviamente es una persona que ha sido candidata. Ya sabemos que las personas que tienen, de pronto, o están en periodo de lactancia, alguna molestia en la piel o alguna afectación en la piel, y también quienes están inversadas son las personas que no deberían acudir o hacerse este tipo de tratamiento. ¿Qué más se me escapaba? Bueno, ya hablamos un poquito de la combinación que tenemos. Melisa, sí me gustaría que nos comentes un poco cuáles son, por ejemplo, los diferentes horarios de atención que están teniendo en tu consulta para las personas que están viendo Buenas Salud. Bueno, les invito a que me visiten. Yo tengo el consultorio en el segundo piso de la clínica central. Los horarios de atención son de martes a sábado, de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 6. Yo encantada de recibirles para valorarles y poder ayudarles en algún aspecto físico que quieran mejorar. Eso es un punto importante. Primero hay que hacer una valoración previa para saber si eres o no candidato o optas o no por este tratamiento, porque como hay varios tratamientos estéticos, tú puedes decir tal vez este es mejor o este no. Exacto. Siempre es importante la valoración de un médico y todo tratamiento inyectable debe ser realizado por profesionales. Entonces, es muy importante conocer al paciente, conocer sus deseos, porque nosotros podemos ver en la persona algo que necesite, pero para esa persona puede que eso no sea importante y necesite para él corregir otra afectación. Entonces, tenemos que primero tener esa primera consulta con el especialista, en este caso, para que ustedes den una valoración y decir si este es el tratamiento que a ti te cae o te va bien. Exacto. Es importantísimo la primera consulta y las preguntas que tenga. Poder resolver todas las preguntas del paciente, transmitirle la confianza, ofrecerle los productos, la seguridad de cada producto, de cada tratamiento. Muy bien. Muchas gracias, Melisa. De verdad que un tema bastante interesante, así que ya saben, todos los podemos hacer este Skin Booster. Ya sabemos cuáles son sus beneficios y cuándo debemos realizarnos. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, encantada. Y a los televidentes, sigan en sintonía y señales a la calle Televisión. Solamente les hago un par de menciones, que si van por la avenida Río Lelia, vayan a Camisera Inglesa, que están como distribuidores autorizados. Gracias a ellos estamos vistiendo el día de hoy y lo encuentran como Camisera Inglesa SD en Instagram y Camisera Inglesa Santo Domingo en Facebook. Ahí están sus redes sociales para que ustedes vayan y escogen la mejor ropa con ellos. Y el calzado lo complementa las tiendas Payless, que están en la avenida 29 de Mayo y Tulcán y también en el Paseo Shopping. Tienen promociones de toda la semana, así que vayan y acudan, porque tienen calzado para damas, caballeros y niños para todos los gustos y edades. Nos despedimos, los dejo en la mejor compañía de Saracay Televisión.